Moda Evangelina Anderson. Bueno, Paula, Ignacio, ¿le prestan atención a la moda? ¿Le siguen las tendencias? Sí, bastante. Bueno, les voy a mostrar un video, así que si se dan vuelta, ahí estamos viendo a la actriz Anya Taylor-Joy con un diseño de María Gracia Chiuri, que confeccionó este vestido strapless para Taylor-Joy con un tul de algodón, un delicado bordado que requirió 1.200 horas de trabajo manual. Impresionante. Un lazo de moiré en la cintura y una en agua de tul. Ahora, la pregunta es cómo se llama la prenda superior de este vestido que lució Anya Taylor-Joy en el Festival de Canes 2024. A. Bustier. B. Peplum. C. Brasier. B. Bralette. ¿Sí? Mucha suerte y muchas gracias. También muchísimas gracias, Juan Carlos, que ganó 3 billones. El carnicero que vuelve a la carnicería. Ya se queda tranquilo. Bueno, bueno, la vida. Rocco, muchísimas gracias. Grande Mauro, muchas gracias. Eduardo, Griselda, Martina, que tiene la llave y la puede vender. Ignacio, Paula, den vuelta. Los dos ponen B. Y la respuesta correcta es la A, Bustier. Ignacio, gana 3 billones de pesos. Gracias. Ignacio, licenciado en publicidad, que vive en Belgrano. Contestó el 90% de las preguntas bien. 3 millones de pesos. Martina, que mira. El familión. Porque, claro, tiene la llave, Martina. Esa te permite ir por el gran, 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 gran. Me la sacó por una, igual. ¿Cómo? Me la sacó por una. Por una te la sacó, por nada. Martina, vos sos vendedora. Martina, sí, es vendedora, Martina. Es vendedora. Ignacio, vos sos comprador. Sí, por el precio justo, sí. El precio justo, dice. Y... 300. 300. Volvemos los dos. Eso le permite volver por 3.300.000. Puede recuperar la llave. E Ignacio ya es finalista por el departamento. Martina. 600. 500. 500.000. 500.000, máximo. Martina. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Dice, señoras y señores. Martina. Le da la llave. Es finalista. Martina tiene 500.000. Por haber obtenido la llave. Y va por los 6 millones. El único que vas a creer. El único que vas a creer. El único que vas a creer. ¡Gracias!